y ya estamos de regreso en Chic al Día y aún si regresamos con Fernando Javier, gracias a todos por estar allí conectaditos por sus mensajes, por estar en sintonía con nosotros en Chic al Día. Mi Fer, ¿y qué te parece lo de Pedro? Pablo Iglesias, que renunció, ¿no? ¿Se cumplieron tus predicciones? Yo eso lo dije, tengo una predicción, la voy a mostrar, que ya dije que Pablo Iglesias iban a venir los movimientos, pero eso sí. Yo ayer hice una predicción que vine a trabajar para hacer una increíble predicción, un vídeo increíble de la Comunidad de Madrid, de las elecciones, salían cosas raras, salían cosas incluso con Ayuso, que no entendía, porque la potencia yo veo que gana Ayuso, pero que algo no veía claro. A mí, hoy me dicen que sepas que Pablo Iglesias ha renunciado y que se mete para ser presidente de la Comunidad. De Madrid, ¿no? Pues espero, espero, que voy a hacer la nueva otra vez, tengo que reformar mi predicción, por Dios, pero espero que lo siento mucho para los que sean votantes de él, pero espero que no ganes, por favor, espero que no. Pero ven acá, ¿se postula para ser presidente en Madrid o qué quiere hacer ahora? ¿Por qué renuncia? ¿Cuál es la intención? Bueno, pues la intención realmente es que ya se le ha visto mucho el plumero, la gente ya no lo quiere, pero él tiene mucha oratoria, la verdad que es muy bueno, ¿sabes? Hablando y dialogando y viene pegando fuerte, entonces lo que quieren realmente es desbancar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos es del Partido Popular, y lo que quieren realmente es eso, luchar contra ella porque sabe que es una de las personas más fuertes que hay dentro de Podemos e incluso de los socialistas, y lo que va a buscar es el encuentro para él ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Ahora ya tú, como decía mi abuela, jurungaste las cartas, las jurungaste, le diste una vueltica, ya te dijeron eso. Pues te lo digo porque es que, a ver, es que no la voy a mover porque necesito mover esto en exclusiva, porque te digo, si lo digo ahora mismo no me voy a acordar, pero os digo una cosa, viene con fuerza, sí, viene con garra también, y viene para quitar a Ayuso de en medio, sí, y yo espero, vuelvo a repetir, yo espero que los de arriba no nos dejen esta persona en la Comunidad de Madrid que donde yo vivo, en Madrid, y espero que no entre este comunismo porque ya sabemos que él es muy amigo íntimo de Nicolás Maduro. O sea, zape, 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 zape. Ahora voy con otra mala noticia, esto me llena de mucha tristeza porque hasta mil dólares es lo que pagan los venezolanos para abordar un peñero que los lleva a las islas del Caribe. ¿Qué dicen tus cartas? Esto es, bueno, terrible porque la gente quiere como salir corriendo de Venezuela en medio de toda esa crisis que están viviendo ahora mismo. Pues es que exactamente, ellos quieren salir, no es el mejor momento para salir, señores, la economía realmente está muy mal a nivel general en estos momentos, así que yo os digo calma y paz interior, hay que esperar un poquito que las soluciones realmente o los países empiecen a tener sus soluciones personales y me parece una vergüenza que paguen mil euros o mil dólares, pues sí, que la gente está cansada y harta y tiene necesidad, por eso se arriesgan también, pero vuelvo a repetir, amigos, amigas, no es el mejor momento para salir, el bicho está a todo lo que da y una vez fuera no hay casi trabajo, así que cuidado y precaución, mi única opinión. Sí, porque además, no, y además yo quiero que sepan, mis amores, que irse de Venezuela no es fácil, estar en ningún país es fácil, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, he visto videos que me han llenado de muchísima tristeza porque además me he vuelto más sensible de lo normal después que me fui de Venezuela, de ver videos como se trasladan entre un puente y otro por medio de cabullas, de cuerditas, personas cargando a niños, trasladándolas de un lugar a otro y corren riesgos muy fuertes y es mejor que aguanten un poquito más en Venezuela, aguanten un poquito más porque de verdad van a pasar muchísimo trabajo y no es justo que lleven a niños con ustedes a sufrir y a padecer. Ahora, fíjate, volviendo a Venezuela, más noticias tristes y deprimentes, dicen Venezuela se ha desatado un brote muy alto de COVID-19, no se dice nada, los hospitales y clínicas están colapsadas por tanto silencio, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto silencio? Es lo que yo me pregunto siempre, ¿por qué no dicen nada? ¿por qué hay tanto misterio? Yo tengo muchos familiares que la están pasando mal, esta mañana me llamó mi mamá y me dijo que mi madrina y mi padrino tienen COVID-19, están hospitalizados ahora mismo y las personas, el seguro no les cubre, las clínicas no te están atendiendo, te devuelven a la casa, no sé, ¿qué dicen tus cartas, mi Fer? ¿Qué puedes decirles tú por medio de tus cartas? Pues mira, tenemos la emperatriz, el mundo y el diablo, o sea, queda muy claro que el bicho está muy representado en Venezuela, donde llevamos tiempo diciendo que no están dando las noticias correspondientes, nos están dando la información adecuada de las cosas y situaciones que están sucediendo referente al bicho, así que hospitales repletos de gente, sí, a lo mejor otros estados todavía no, ¿vale? A lo mejor otros estados todavía no, pero no quiere quitarse o no quiere decir, mejor dicho, que en las próximas semanas podamos ver nuevos casos en estados donde estaba todo muy controlado, así que por favor, extremen más precaución. Sí, por favor, cuídense mucho, ya le dije a mi mamá y a mi papá que se pusieran doble máscara, que se tapabocas, que no se quitaran los guantes, que no salieran de la casa ni siquiera. Vamos a hacer una pausa porque si no me voy a poner a llorar y ya regresamos con más de Chica al Día. Ya venimos. Chica al Día